Buenas tardes Víctor Janeiro, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos. Pues bien. Aquí estamos de buena tarde. Muy bien, tenía ganas de hablar contigo. Además ya con Bea, me puso los perros en casa y me apetecía todavía más. ¿Qué tal estás? Pues mira, fenomenal. La verdad que poniéndome ardía con las redes sociales, porque en esto estoy nuevo. ¿Ah, sí? Sí, sí, la verdad que he hecho muy pocas entrevistas a ti en directo. Bueno, oye, pues me alegro de ser un desafortunado. Me ha tenido que ayudar a mi mujer a conectarme, porque no me entero ni papá. Si me dejas algo, vamos, es que ni te encuentro. Bueno, en mi familia siempre ha estado cercano, ¿no? Partimos de la base que, bueno, mi padre, en mi familia no hemos tenido antecedentes de torero, pero sí de buenos aficionados. Y en este caso, por ejemplo, mi abuelo, que fue empresario, ¿no? Hizo sus pinitos de empresario. De ahí que mi padre, en su momento, pues también le gustaba mucho, era muy aficionado. Y también hacía sus pinitos de empresario y montaba la plaza de esas portátiles para montar toros y espectáculos. Y aparte, era un empresario que también contrataba a grandes artistas, ¿no? De la época. Entonces, como que todo iba ligado, ¿no? El mundo del espectáculo estaba también lo que es la cultura del toreo, ¿no? Y en ese caso, pues, desde pequeñito, pues, siempre nos los inculcó. Siempre trató de educarnos en ese ambiente. Y, mira, a día de hoy, pues, estuvo dos toleros en casa, ¿no? Siendo totalmente sincero, ¿tienes miedo cuando sales a la plaza? Mucho. Es verdad que es un miedo, como te explico yo. Bueno, ya no es miedo al animal, porque prácticamente el toro lo conozco, ¿ven? Lo tratamos en el campo, convivimos con ellos, sabemos perfectamente cuál es la fuerza que tiene un animal, como el toro. Pero es verdad que a los toreros lo que más miedo nos da es la responsabilidad del momento. A mí lo que más me pesa realmente es el previo, el antes, la incertidumbre de querer hacer las cosas bien o que se te enumbre la mente. A mí siempre me ha dado pánico de llegar a una plaza y que se me olvidara actuar, por ejemplo. Ese pánico que te entra, que no soy capaz de resolver la situación, ¿no? Ese pánico. Entonces, de ahí que el toro, con todo tu esfuerzo, con tu entrenamiento, pues también morda un poco también lo que es la cabeza, ¿no? Y tira hacia adelante. Pero es verdad que se pasa mucho miedo. Es verdad que tú ya llevas un trabajo hecho y sabes perfectamente hasta dónde puede llegar el toro, hasta una parte, ¿no? Entonces nosotros en ese aspecto sí lo llevamos trabajado. En mi caso, a mí lo que me da miedo es la responsabilidad de no estar a Artura, de no gustar al público. Pues me gusta la televisión. Es verdad que he participado en muchos reality. A ver, me gusta la televisión, pero en ese aspecto. Yo siempre... Me ha encantado la televisión de participar en reality o en hacer algo bonito. Es verdad que la tele, por ejemplo, de hoy en día, que te metes en frenado a hablar de las cosas privadas, de una persona, de la otra. Estos shimmels no me gustan, la verdad. No me gustan, no me llenan, no me aportan nada, ¿no? Pero sí que es verdad que después hay formatos en televisión muy buenos y muy bonitos, ¿no? Y unos proyectos fantásticos. He tenido la oportunidad y la suerte de participar en varios reality, como esto de la selva, de lo del baile. Lo del baile para mí, la verdad que fue un descubrimiento, porque yo no había bailado en mi vida. Y es verdad que al final fue un programa bonito y la verdad que para mí me ha sucedido muchísimo, ¿no? Oye, a mí me gustó mucho el de... Y me tienes que contar de eso, el de... Es que no me acuerdo... Ya perdí el nombre porque como hubo dos parecidos... Mira que asalta era. Ah, sí, el de los partos de trampolín. Este fue otro reality. Es que hubo dos, ¿te acuerdas? Son dos, uno que en plan esplaz o no sé cómo. Yo hice los dos. Yo tuve la suerte de participar en uno primero, como que de finalista. Al año siguiente me volvieron a contratar otra vez y lo hice... Grabé uno, que fue en Canarias. Y después grabé el siguiente en Madrid. Y la verdad que fue una experiencia fantástica. Pero sí que es verdad que es complicado, ¿eh? Yo cuando me tocaba tirarme de 10 metros de altura, yo parecía cuando me hacerme... Yo digo, ah, yo me tiro. Yo me tiro. Cuando yo mire, yo como me tiro es que casi que no caigo dentro de la mano. Y después la cual durísima cuando te tienes que apretar. Bueno, yo tenía una estrellita en los hombros de entrenar, de tirarme. Era duro. Pero bueno, otra experiencia más en la vida y... ¿Cómo se lleva la fama, Víctor? ¿Cuánto se lleva vivir en el ser de una familia que todo el mundo conoce? Me imagino que tenga su lado bonito, ¿no? Y su lado no tan bonito. Me gustaría saber los dos, según tú. Sí, hombre, ya uno ya tiene experiencia y tablas en este asunto, ¿no? Porque yo prácticamente vivío en este ambiente, pues prácticamente desde que era un niño. ¿Sabes? Prácticamente me picó a mí desde que empezamos en mi familia, o mediación de mi hermano, o a mí me tocó vivirlo desde que prácticamente era un niño, ¿no? Entonces ya a día de hoy como que sabe uno vivir y llevarlo, ¿no? Tiene sus cosas buenas, porque es verdad que las tiene. Y no es lo mismo cuando tú llegas, que te conoce todo el mundo y necesitas algo, un apoyo. Siempre tienes las puertas más abiertas que alguien que no conoce, ¿no? Pero después tienes las repercusiones y cuando quieres pasar desapercibido, pues aquí no tiene cabida, ¿no? Ahora lo he llevado un poquito mejor, con esto de las mascarillas, porque como que te tapas un poquito. Pero es verdad que, bueno, yo con muchos años y al final aprendes a vivir con ellos y los contras llevas. Intentas sacarle lo mejor posible y lo que menos gusta, pues bueno, pues aprendes. Y, oye, aquí estamos. De momento lo llevamos bien. Claro. Oye, se me viene una pregunta a la cabeza a mí. Con tanto, ¿no? Con tanto. Un otorero, el otro piloto, el rollo de la televisión, todo esto, saltando de toboganes yendo a la selva. Aquí la matriaca de la familia quizá la han llevado a esto, de tener tanto hijo que vive a líneas. La pobre mi madre es fuerte como un roble. Imagínate el día que coincidía mi hermano, el mayor, volando, que mi hermano ve los pilotos que te lleva 300, 400, 500 pasajeros. Coincidía mi hermano toreando y yo toreando. Imagínate ese día, uno volando y los otros dos toreando. La pobre mi madre esperando el teléfono, con teléfono en la mano, a la llamada de uno, a la llamada del otro. Me ha llegado uno bien, que ha terminado otro bien. Y así me ha llevado también su vida, ¿no? Ya se acostumbra. Pero es verdad que mi madre lo ha pasado también muy mal en ese aspecto. Yo me hago cargo. Yo empatizo mucho con la gente. Es una sufridora. Empatizo con la gente y además a tu madre se la ve muy mami, se la ve muy mami, se la ve en cuanto la ves. Se la ve en cara de buena persona. Mi madre es la auténtica, la que tú llegas por allí y lo primero que haces es probarte el plato de comida. La de toda la vida. Pues terminado. Ella qué tal, ella qué tal lo ha llevado, Víctor, esto de la fama. Porque para ella sí que ha sido, sí o sí, impuesta. Mi madre igual se acostumbró a llevarlo como todo, ¿no? Así que es verdad que ahora ya de más mayor como que le ha costado un poquito más. Pero ella se acopló también bien y lo sobrellevó bien y también participó en cosas del programa y de reality. Y también hizo sus pinitos y sus cosas. Pero sí que es verdad que después ya de mayor como que le han hecho un poquito más de daño. Y ella, no sé, a lo mejor ya con la edad como que lo sufre un poquito más. Hubo una época que sí lo llevaba bien y toreaba muy bien. Ahora, es verdad que le aborda a un periodista y se pone nerviosa a la pobre. Muchas veces ya se queda como pillada porque dice, no, ahí me asusto porque digo, pero mamá, tranquila. Si tú no quieres hablar, tú no hable. Tú has tu vida normal, como siempre has hecho. Es verdad que cuando te la abordan a la pobre, pues me la ponen nerviosa. Y claro, ella tiene una edad que es complicado. Me pasó una vez una cosa y me asiste mucho, ¿no? Bueno, tengo muchísimas anécdotas, ¿no? Pero en este sentido era un niño. Yo tendría siete años, siete o ocho años. Y recuerdo que mi madre tenía una tienda de ropa allí en Ubrique. Y yo salía del colegio y me iba a la tienda de mi madre y, bueno, me ponía allí y me quedaba allí. Pues, claro, era un niño. Me quedaba hasta que de nada cerraba la tienda. Y es verdad que mi abuela, por parte de mi padre, vivía cerca. Cerca de donde mi madre tenía la tienda. Entonces, un día, recuerdo que me dio lloviendo, siempre por la tarde le digo, mamá, voy a ir a la casa de la abuela a merendar. Porque ya había estado en el colegio total, que yo tenía hambre. Y en la tienda de mi madre, pues, no había nada más que ropa, no había nada. Y digo, mamá, me voy a ir a la casa de la abuela a merendar. Y mi madre, pues, claro, ten cuidado, va a cruzar la calle, no sé qué. Claro, ocho años, pero era supervivencia. O sea, fíjate tú, hoy en día, yo estoy incapaz de dejar mi niño con ocho años, de ir, vamos, ni a la puerta ni a cruzar. Pues, aquello era supervivencia. Mi madre no podía cerrar la tienda y llevarme en un momento. Vete. Me acuerdo que salí corriendo. Y mi madre, recuerdo que me recargó. Ten cuidado al cruzar, no sé qué, no sé cuánto los coches. Pues, bueno, pues yo salí corriendo y sin mirar crucé y venía un coche. Y me cogió, pum, pero recuerdo que me pegó un topetazo por aquí, por la parte de la pierna. Volé y recuerdo que caí en lo harto de un charco. Pues, bueno, pues mi preocupación en ese momento fue que caí en lo harto de un charco y me mojé. Y digo, cuando mi madre me vea mojado, ¿qué le digo yo? ¿Dónde me he caído? Yo recuerdo, no recuerdo bien, creo que era una mujer la que iba conduciendo el coche. La mujer pegó un frenazo hasta su trono. Yo me levanté, claro, como yo me puse nervioso, me levanté. ¿Y qué hice? Seguí corriendo y me quité del medio. Claro, yo me asusté, yo no quería aquel problema porque, claro, me lo recargó tanto mi madre que al final caí. Me atropelló el coche, me dio y...